Tratándose de una empresa nacional de medios de comunicación, primero es muy grave por distorsionar la realidad y segundo el costo tan grande que debe haber tenido esa encuesta no sale nada más que del erario público que es dinero de ustedes y de todo el pueblo de Durango. Pues para eso también pudiéramos hacer nosotros, queriendo jugar sucio y jugándole a la mentira, como de costumbre la mitomanía, pues pondremos la encuesta Peposki. Pero no, aquí hay encuestas serias, reales y vuelvo a repetir, Jorge Herrera Caldera, 28%. José Rosa Saizpuro Torres, 59%. Otros, 1%. Ninguno, 3%. No sabe, contestó, el 9%. Hace una gran diferencia de un 31%. Por eso, la búsqueda de encuestadoras que se permiten, o que son aliados de estos proyectos autoritarios, con una búsqueda de querer seguir engañando al pueblo de Durango. Las gentes que en estos días hemos estado casa por casa, calle por calle, nos damos perfectamente cuenta cuál es la situación.